Bienvenidos a los avantes del dinero, bienvenidos los seguidores del Dividendo.com Yo soy Gorka, el creador de la web del Dividendo.com y hoy estoy aquí con vosotros para ver un vídeo que es de mucha actualidad que a muchos os va a parecer útil y que espero que aclare un poquito las ideas como siempre os digo en mis vídeos, son un poquito brocha gorda, hay que hacernos una idea y hay que actuar un poquito de lógica y un poquito viendo lo que mejor defiende nuestros intereses Antes de nada el disclaimer habitual, recordad que todo lo que veáis en este canal, en este vídeo es a título informativo, divulgativo y educativo. Los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra, de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero Recordad que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones Hoy vamos a ver el tema de la renta fija, cuentas remuneradas y los tipos de interés como nosotros pues para esa liquidez podemos tener un poquito de ayuda o sacar un poquito de dinero, si no es el 100% es un porcentaje altísimo, de todas las personas que me veis tienen un colchón de seguridad y tenemos un remanente, no un dinero en la cuenta pues porque todo el mundo lo tiene que tener, porque es así. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues tipos un poquito más altos, inflación elevada y todo el mundo pues bueno tenemos que tratar de sacar algo por ese dinero porque la inflación nos lo lima. Realmente en todos los vídeos estamos hablando de sacar algo por nuestro dinero y la realidad no es esa. La realidad es que nos quiten menos vía inflación de lo que nos están quitando. La realidad es muchísimo más chunga y cruel que tal como lo hablamos aquí o como se habla vamos a ver en el 99,9% de lo que podáis ver. La realidad es la que os digo cómo podemos evitar que esta lima sea de grano gordo. No sé si alguna habéis limado alguna vez pues están las de desbastar con grano bien gordo, las de ya quitar y luego las finas. Bueno, pues tenemos a nuestros gobiernos y a nuestros bancos centrales con la inflación dejando la... que le han dejado hacer lo que quiera y han cogido la lija y le han metido el grano gordo y bueno, saltan hasta astillas de nuestro dinero. Entonces, bueno, pues una idea de qué es lo que hay que hacer es el motivo de este vídeo. De la misma forma que nos están limando, nosotros tenemos que tener cuidado para no meternos en un problema sin mucha intención y que no nos sigan limando. Y todo esto viene pues porque nosotros tenemos que tener muy claro el tipo de interés que tenemos que exigir por nuestro dinero, pero hay una variante muy importante y que la banca siempre usa de una forma muy escondida y es el calendario. Es todos estos depósitos y este tipo de cosas, el calendario de vuelta. Lógicamente las cuentas remuneradas son las primeras que pagan, las que menos pagan, porque no tienen calendario. Es decir, tú el día que quieres coger la tela y te la llevas. Esto es lo ideal. Si nos pagaran la inflación en una cuenta remunerada no hay duda de lo que hacer. Es bien sencillo, es cuenta remunerada, pero por desgracia pues no es así. Entonces tenemos que buscar alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos vamos a invertir en renta fija, tenemos una vez más que no cagarla. Lo importante no es acertar exactamente. Lo importante es no fallar de lleno. Alguna vez podemos fallar, pero hay que tratar de que sean las mismas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos vamos a meter un plazo fijo o vamos a invertir en bonos o letras, una de las cosas que es súper mega importante es el plazo. ¿Por qué es el plazo? Muy sencillo. Lo vais a entender muy fácil. Si los tipos o lo que a nosotros nos están pagando está subiendo, a mí no me interesa un plazo largo. Yo a mí no me interesa coger un bono a 10 años al 1% y que en esos 10 años se me vaya al 6% porque fíjate estoy perdiendo un 5%. Si los bonos, lo que me van a pagar por los tipos de interés está, vamos a decir, razonablemente plano, entonces me es indiferente. Me es indiferente. Lo podré vender en el mercado más o menos por lo que lo compré y es indiferente. Ni me va a caer ni me va a subir el valor del subyacente y no voy a tener un producto mejor que el que ya contraté. Con lo cual, pues un plazo medio cuando nosotros vemos que esto está plano es adecuado. Bueno, malas noticias para vosotros. Salvo en los últimos años que esto ha estado plano, nunca suele estar plano. ¿Vale? Con lo cual, esto no es fácil. Y cuando nosotros estamos en un momento de tipos muy elevados, lo que nos interesa es un espectro largo. Porque si estamos en una zona de tipos elevados, lo más probable es que bajen y al bajar el nuevo producto dará un cupón muchísimo menor que el que nosotros tenemos. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar el desastre. ¿Y cuál es el desastre? El desastre es coger deuda en nuestra propiedad, es decir, tener bonos o letras a largo plazo en una época que suben los tipos o tener letras o bonos a muy corto plazo en una época que bajan los tipos. No es acertar, repito, no es acertar. La clave está en no errar. Si no erramos, conseguimos batir la media. Es decir, si de algo tan grande como esto quitamos los grandes errores, vamos a obtener media más un poquito, que está muy bien. Porque lo importante es si coges errores vas a obtener media menos un poquito. Lo importante es evitar los errores. Bien, aquí tenemos una gráfica histórica desde 1975 hasta el 2016 o 17 de cómo han estado los tipos de interés en Estados Unidos. Fijaros lo importante que yo es con lo que quiero que os quedéis. Fijaros qué poca estabilidad ha habido de los tipos de interés. Es decir, salvo esta zona de aquí con los tipos bajos y esta zona aquí desde el 95 hasta el 2000, que más o menos podemos decir que estuvieron planos. Fijaros que todo lo demás que vemos, salvo aquí unos años también en el 75 o 78, que la cosa no varía mucho, pues fijaros que esto es para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Qué es lo que yo os quiero comentar? Bien, la media histórica de los tipos de interés y grabarlos a fuego es aproximadamente 3 y medio, 4. Ya veis aquí que más o menos si trazáramos una línea 3 y medio, 4, porque aquí previamente que no se estuvieron bajos, más o menos 3 y medio, 4 es la media histórica, ¿vale? Si estamos claramente por debajo, claramente por arriba, pues tenemos claro que esto va a irse hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, aquí, tipos planos, pues en estos años, pues hombre, lo que no hay que hacer es nada, no se puede coger ni a largo ni a muy corto, sobre todo no se puede coger a largo. ¿Por qué? Pues porque fijaros que lo que pasó, ¿vale? Ahora nos situamos aquí, desde el 80 hasta el 83, pues lógicamente está claramente muy por encima del 4, 4 y medio, ¿no? Pues lógicamente aquí lo que nos interesa es tener vencimientos cortos, sino más bien largos, fijaros como esto baja, ¿vale? Otro caso claro, pues aquí, bueno, pues lo que está claro es que aquí no tenemos que cogerlos largos, ¿eh? Podremos cogerlos a medio, pero no largos. Y cosas claras, pues fijaros aquí, desde el 2002 al 2005 y desde el 2008 a la actualidad, pues lógicamente no conviene coger largo, sino que habrá que coger más bien corto. ¿Por qué? Pues porque ya vemos que no es muy normal que esto se sitúe aquí. Tenemos más trucos, tenemos esta página que yo la uso muchísimo y fijaros esta gráfica de aquí que a mí es la que más me gusta. Pues fijaros cómo hay años que está esto plano, pues lógicamente plano y muy bajo, pues nos dice que largo plazo no, corto, ¿eh? Una cuenta remunerada o dinero en cash. Fijaros esta curva que arranca aquí, la verde, la línea verde, que es la del 2022. Fijaros cómo sube, cómo sube, cómo sube, cómo sube y tiene tendencia alcista hasta ahora. Pues hombre, esto nos dice que hay que situarse en corto, porque la inclinación que tiene esto de subida, pues es elevada. Hay que situarse corto. Fijaros que ahora empieza a chatar, ¿vale? Fijaros que ahora empieza a chatar. Bueno, pues esto nos dice que había que estar corto 3-6 meses, pero bueno, pues igual ahora con este chateo nos podemos permitir 12-18-24. Y si esto empezara a inclinarse hacia abajo, aunque ahora va a subir un poquito para arriba, pues no. Otra forma de ver esto que suele funcionar muy bien y no se usa en exceso es ver lo que los bancos quieren. Empieza a pagar más por el largo plazo que por el corto. Suele ser porque ellos, como son la parte contraria, quieren hacer lo contrario. Entonces suele ser mejor quedarse a corto. Si el banco no quiere demasiado dar cosas a muy largo plazo, suele ser momento de tratar de expandirse. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a cualquier banco, no vais a encontrar depósitos a 3 años. No vais a encontrar depósitos a 3 años, a 5 años. Podríamos hablar un poquito de interpretar la mejor oferta de la banca al revés. Es decir, cuando la mejor oferta de la banca son depósitos a 6 meses, interesa coger algo un poquito más largo. Si la mejor oferta de la banca es un depósito a 3 años, como los hubo muy baratos al principio de la inflación, lo que me te va a interesar es quedarte en cash. Pero como la banca influye en más aspectos, como es la liquidez de su balance y los problemas que puedan tener crediticios, hay que tener cuidado con ello porque puede ser un poquito complicado. Para finalizar, para hacernos una idea de cómo pueden ir las cosas o de qué tenemos nosotros que pedir, vamos a volvernos a esta página y vamos a ver un pequeño dato. Fijaros que estamos otra vez en Euribor diario, que aquí nos marca, bueno, pues como el Euribor que estaba sobre el 4, al subir los bancos, el banco central un poquito los tipos, pues fijaros que ya se ha ido al 4,20, que ya por las hipotecas ya pues el que tenga Euribor más 0,8, pues fijaros que ya está en el 5%, un crédito hipotecario que es la máxima calidad. Imaginaros dónde se van a empezar a ir el crédito de coches, crédito de negocios arriesgados, como pueden ser empresas cíclicas, barcos, minas, petróleo, este tipo de cosas que son cíclicas, pues ir pensando que el precio del dinero para estas financiaciones va a empezar a coger tono de doble dígito. Nos vamos aquí, pues bueno, los datos macros, y ya nos dice aquí la inflación en la zona euro y en España, pues bueno, fijaros que en España tiene mejor aspecto que en la zona euro, pero ya veremos, y aquí que es lo que a mí más me interesa, los tipos de interés del Banco Central Europeo. En estos momentos, la financiación al 4,25, el depósito a 3,75. Lo que nosotros pidamos a una cuenta remunerada, un depósito o algo así, se tiene que parecer un poquito a esto, ¿vale? Va a ser más bajo, va a ser un poquito más bajo. Nadie trata con minoritarios para obtener lo que te da el mayoritario, el por mayor, pero ya se tiene que acercar al 3, ¿vale? Se tiene que acercar al 3. Y este es un poco lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza de cómo gestionar si metemos letras, si un banco o si otro banco. El que nos dé más de este, tenemos que empezar a pensar que cuidado, que puede empezar a haber problemas, hay, y cuidado donde metemos nuestro dinero. Yo sé que los fondos de garantía funcionan, yo sé todo esto, pero también sé lo que les pasó a los que tenían el dinero en el Banco Chipriota, en la crisis de Chipre, lo podéis mirar en la Wikipedia, lo podéis mirar en internet. Por eso os digo, yo sé todo el rollo de los fondos de garantía, sé todo eso, no me lo tiene que explicar nadie, pero cuando alguien te da un depósito más que lo que da el Banco Central Europeo, es decir, nos vamos de entre el 3,75 y el 4,25, hay que empezar a estar seguro de lo que hacemos. Y si alguien nos va a dar más de un 4,50, ya tenemos que empezar a preocuparnos realmente. Tipos de interés del Banco Central Europeo, si estamos hablando de un banco en dólares o de un banco en libras, pues hay que mirar el banco central que corresponda. Pero yo hablo para zona euro, ¿vale? Cada uno, pues esto lo tenéis en vuestra zona, con la divisa que sea, pero lo dicho, tiene que ser el depósito justo, es por debajo de esto, puede ser un 20%, que es un buen margen para el banco, o sea, sería un solo un 3%. Si un banco anda un poquito ya más cojo, que quiere generar clientes, tendría que estar entre uno y el otro, ya debiéramos de empezar a preguntarnos dónde metemos nuestro dinero, por encima de este número, debieran de saltarnos todas las alarmas. Yo me gusta ganar dinero por mi dinero, pero el precio de que el banco donde tú tienes tu dinero quiebre por mucho fondo de garantía y por muchas historias que me cuenten, no merece la pena, no merece la pena, de verdad, yo, en mi opinión, no merece la pena. Bueno, chicos, este es el vídeo de hoy, se ha alargado un poquito más de lo que pensábamos, ya veis, si los tipos suben, deuda corto, si los tipos están planos, bueno, corto, medio, corto, pues 3-6 meses. Tipos planos, pues bueno, pues entre 6 meses y 3 años, ahí es donde nos vamos a manejar. Tipos para abajo, entre un año, año y medio y 5, a mí no me gusta atarme más de 5, podríamos irnos a un bono de 10 años, bajo ningún concepto me gusta atarme más de 5 años. Con lo cual, pues este es el resumen sencillito, gráfica que hemos visto, de tipos de interés, un poquito de sentido común y lo dicho, brocha gorda y muy importante, no es acertar, es no equivocarse, que es muchísimo más fácil que no acertar. Estamos en un test que puede funcionar, no es como siempre, que de las 5 respuestas hay que marcar la correcta. Lo que tenemos que hacer es no marcar la super incorrecta, eso es mucho más fácil que marcar la correcta. Con lo cual, paciencia, tranquilidad, sentido común y poco a poco. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así le pegáis ahí a un me gusta, espero que os podáis suscribir, podéis activar las campanitas y lo que siempre os digo, pues bueno, a ver si sacamos un poquito y no nos liman mucho la tela, que en ello está. Como siempre os digo, pon una buena inversión en tu vida y verás como te gusta. Así que esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.